...River, Ausky, la dejó atrás para Nacho, le pega, 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 lo dice, lo sabrá, se parecía, gol, dice que no, dice que no, en línea, qué bueno fue esto de River, la pelota pegó en el travesario, algunos creen que fue gol, se agarran la cabeza, preguntan si el trobo entró, Nereo, Nereo Fernández acaba de salvar a Urión, se lo pierde por allá, entrando el Khodrowski, señoras y señores, en un ratito, y de repente se despertó el equipo de Gallardo. Una buena ráfaga de River, dominante, fue gol, fue gol, fue gol, fue adentro, lamentablemente no nos podemos apoyar en la tecnología. ¡Bien en el centro! Pareció que entró toda, Diego, ¿eh? A ver, nuevamente, auspicial entre tres, bien, junta gente, la defensa que estaba, para mí es gol, pero bueno, después es un centímetro para acá, medio milímetro para allá, para mí es gol, la impresión que tengo que es gol. Señoras y señores, se viene unión, otra vez ahora para que se venga el Pitti Martínez, atrás está Driuzzi, la metía el Pitti para Nacho, Nacho para Driuzzi. Driuzzi, de afuera, ¡ah! ¡Ah! ¡Jaque de ahí!